¿Estás bien o estás llorando? No, mira mi carita, estoy bien. ¿O me ves llorando? Pero te ves súper contenta. Este jueves 12 de agosto, Patricio Parodi se animó a hablar sobre su vida sentimental en el reality de su exguerra. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la sutil indirecta que le mandó a su expareja Flavia Laos. No voy a decir nada. ¿Estás en tu puntito, bom, bom, bom? Pero estoy tranquilo nada más. Ah, estás así, chicle, con... No me gusta ir mucho a discotecas, ya no, y no tomo ron, comentó el popular Pato. Como se recuerda, la actriz se encuentra de fiesta en fiesta en Estados Unidos disfrutando de su soltería. No me gusta mucho ir a discotecas, ya no, y no tomo ron. Ah, ya no. Escúchame, pero... Y abejota para que no tonterías. Recientemente, Flavia Laos celebró su cumpleaños a lo grande en lujosos yates y con su hermana Kiara Laos, quien también terminó su relación con su enamorado norteamericano hace unos días. Al parecer, ambas hermanas estarían disfrutando su soltería en Miami y conociendo nuevas personas, ya que Flavia consiguió trabajos para grabar videoclips con famosos artistas urbanos. Al chico les quiero comentar que se desperta desde muy temprano, como a las 5 de la mañana, y aquí ya está amaneciendo, y hoy hay mucho trabajo, es un día largo, y yo creo que ya se imaginan que puede ser. Más adelante les voy a contar. Patricio Parodi se encuentra soltero y divirtiéndose con sus amigos del programa. Fundo acá comiendo el morzaña poli, miren aquí en ese encuelito. ¡Ay, Patricio! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo estás, hermano? ¡Buenas, buenas, buenas! Te extrañamos, te extrañamos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.